El tema ahora es que a usted no le gusta lo que compró, ¿sí o no? Usted no le gusta lo que ha comprado, entonces ahora usted se aguanta hasta que consigamos otro cliente. Me aguanto, no vea, eso es lo malo, yo no voy a dar plata adelantada. Ya yo y esa plata, imagínese usted lo que me viene de Apodemonte. Oiga, un buen negocio, lo hemos hecho, ¿no? Sí, claro, como usted me explicó. Vea, usted ve eso así para allá, vea, hasta donde le habla, buen terrible, así para acá. Sí, ya lo mire. Eso. Y ve este brazo de acá, vea. Ah, por acá también corre el río. Es eso, vea, el camino, vea. Oiga usted, esta es montado en un negocio, vea. Montado, ¿cómo? Vea, todo este es el monte que le vendí, vea. Todo esto. Que este es todo el monte que me vendió como así, usted me vendió una playa, entonces. Vea, ¿cómo es que está? Vea, usted lo está viendo, que todo esto que está ahí, venga. No, vea, vea. Yo pienso que usted me haga, venga para acá, no me muestre más, porque yo pensé que usted me ha vendido un monte, y usted aquí me ha vendido una playa. Vea, no señor, vea la playa, eso que está para allá, esto es que es playa. Vea, esto que está aquí, así como va, va rumbo a esa playa, vea. Imagínese, esto que está ahí, me imagino que esos chíperos tenían barro, y ya todo esto se jugó. No, 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 todo lo contrario, camine. Oye, pues. Vea, vea, este es un monte que yo ya le sembré árboles de pepefán. Vea, este monte, vea eso para allá, palos de guama. Así que usted aquí va de ganado, esto tiene ñame. Esto hace tiempo se formó aquí, esto tiene más de 10 años. Como yo. Ay, no, compa, vea, yo tengo, vea, tengo clavos y he escuchado muy bien, que vea, que la, vea, la isla, vea, después de 20 años, los ríos llegan y cambian y eso, vea, tiende a desaparecer. No, vea, pero vea lo de modo positivo, vea. Vea, 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 las playas comienzan a hacer unos palitos así como estos, vea. Pam, 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 y después vienen otros palos grandes, se atraviesan ahí, y se va llenando de arena y se formó la tierra. Oye, vea, lo único si. Yo, compa, vea, yo si no, vea, aquí yo pedí, vea, no hagamos más ese negocio. Vea, vea, el negocio ya está hecho, usted a mí no venga a salirme con esos cuentos, que no vamos a hacer negocio, que el negocio está hecho. Vea, es que no, vea, yo a usted le hablé de que me vendiera un terreno, pero usted a ti lo que me está vendiendo no es nada, porque esto, vea, cuando cree que río, se lleva todo esto, hombre. Vea, hombre, venga, a usted también le gusta mucho, colemizar las cosas, hombre. Vea, 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 tiene matas de colinos, ahí cómo va usted a decir que tú es playa, tú es un monte, vea las matas de ñamigo. No, vea. Vea. Esta es una tierra ajuagada que hay ahí. Las matas de colinos están verdaderamente allá, hasta que hay una creciente buena. Vea, yo no sé, nosotros ya hicimos un acuerdo, ya arreglamos un negocio, lo único sí, que usted debe tener claro es lo que acordamos, ¿no? Vea, si este brazo se seca y esta isla se pega ya al terreno, ya hace parte de mi terreno, ahí ya tiene que comprar en otro lado. Yo tú lo veo a usted le vendió el brazo a todo el monte, que tenía mi chupuyo acá, y usted viviendo en Cali. Vea, de todas maneras, vea, mismo. Venga, para acá, vea. Toda verdad no se dice, toda verdad no se dice. Usted es donde es que salió, dele para allá. Bueno, afín, el terreno es suyo, o el que tiene que estar secreciando. Vea, vea, póngale cuidado con lo que le voy a decir. Este terreno es así como va para adentro, es un terreno de herencia, ¿no? Pero como el río se metió ahí y se formó esto acá, ya yo pasé y lo tocaré, entonces ya esto es mío, esto no tiene nada que ver con la herencia. Si se pega con el de allá, ahí sí ya... No, entonces este negocio no lo vamos a hacer. Porque es que yo como voy a perder, porque es que tú estás aquí, quizás de que se pueda volver a pegar. Vea, entonces pues listo, déjame mi tierra ahí, no hay problema. Y yo cuando consiga a quien vendérsela, le devuelvo su plata. No sé, vea. Pues yo donde voy a sacar plata. El negocio así no lo pasamos, vea. Claramente, usted me cobró una plata, pero yo pensé que usted me iba a vender algo, pero aquí no me está vendiendo nada. Es que el tema ahora es que usted no le gusta lo que compró. ¿Sí o no? Usted no le gusta lo que ha comprado, entonces ahora usted se aguanta hasta que consigamos otro cliente. No me aguanto, no vea. Eso es lo malo, yo no le doy la plata adelantada. Ya yo di esa plata, imagínese usted lo que me viene a por el monte. Vea, vecino, yo como siempre he dicho, vea, al que yo le debo, tiene que esperarse, porque yo donde voy a sacar plata hoy. Esa frase no la vuelva, tiene que no, porque si usted fija, vea, debe pagar. Allá usted es un acuerdo que hicimos, si usted no quiere el terreno, déjenmelo ahí, que hay mucha gente que anda buscando. Vea, yo esa plata así no la boto ahí, oye. Yo ahí no la pierdo, de todas maneras me la paga cuando pueda. Vea, de mala gente, porque nosotros hicimos un acuerdo, ella me entregó la plata, esa plata yo ya la invertí, yo ya invertí esa plata, entonces ahora él tiene que esperarse, si yo consigo quien la compre, bien, ahí el afortunado soy yo, porque ya tengo el doble ganante, porque ahora, me quedo con mi plata, y con mi terreno lo sigo cultivando hasta que parezca otro comprador. ¿Por qué los manda, anda haciendo negocio a la ciega, sin saber que están comprando? Ese no es problema. No.